Me gusta mucho la solidez defensiva, la valentía que tiene la defensa en los centrales, sobre todo de jugar bastante adelantado, me gusta la intensidad de los delanteros para presionar, me gusta el sacrificio de los volantes, me gusta mucho Chávez atajando, me gusta mucho Chávez jugando con los pies, ya sea en corto o en largo, me parece de lo mejor del fútbol argentino en ese aspecto, me parece que contamos con dos centrales de mucha jerarquía y mucho oficio, como son Torren y Quintana, dos marcadores de punta que se proyectan muy bien, con mucho deseo de lastimar cada vez que atacan, en la mitad de la cancha hay muchas variantes, pero tenemos jugadores de buen pie, tenemos jugadores de quite, tenemos jugadores de recuperación, y después adelante tenemos jugadores para poder jugar por adentro, como son Ábalos, como puede ser Coronel, como puede ser Pucheta, mismo Auchi en algún momento juega por dentro, y tenemos buenos jugadores por fuera, mal la llegada ahora de Cabrera, creo que estamos bien, hay buenos futbolistas para desarrollar y poder hacer un buen trabajo.